Es hora que terminemos, señora con tanto lío, que entienda que es el marido el que tiene la razón. Usted tomó el casamiento como asunto de negocio, por eso es chico el divorcio y con mis cosas me voy. A usted le toca el ropero, dos perchas la palangana, a mí la mesa la cama, la pava y el calentador, y le dejó a su favor, a cuando le venga risa, y la venta dura postilla que le compré de ocasión. También le dejo la foto, la de Sidone Pauwey. ¿Qué me importa de ese cósico? Yo tengo la de Gardel, y a cambio de su querer, sus amores tan falsos, aquí le dejo un cortazo y recibo el alquiler. Pa' que se bañe seguido, también le dejo la tela, el culo y la lavandilla, y la piedra de su medir. Usted creyó que era un gil, y le mostré lo contrario, y por eso cargo la radio, pa' que vamos a discutir. En el reparto de bienes, también haremos justicia, con el encargo de la guita yo siempre nos pagaré, y atente y batídele al fuego, que vivo a fuerza de embrolas, porque te entiendo a trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!